¿Qué tal amigos? Excelente día, te voy a compartir algo muy importante. En este caso, nosotros estamos poniendo una solera como ceja en este PTR de 6 pulgadas por 2. Estoy alternando las soldaduras abajo y arriba, abajo y arriba, en el mismo lugar donde sueldo. Por ejemplo, en este caso está abajo, media pulgada, media pulgada arriba. ¿Esto por qué se hace? Se tiene que realizar para evitar que la contracción que genera la soldadura y el calor se lleven tu solera hacia un solo lado. Es decir, yo podría soldar todo lo de arriba primero, pero la solera se va a inclinar hacia el lado donde está aplicando todas las soldaduras. En este caso, media pulgada arriba y media pulgada abajo nos van a ayudar a mantener la solera de manera horizontal, viéndola desde este corte. Ahora, tengo una marca donde yo me voy guiando y así es como vamos poniendo este tipo de materiales. Mi todo empuja la solera para mantenerla pegada al PTR y esta no se venga hacia afuera. Entonces, esta es una recomendación muy importante para que puedas aplicar estas soldaduras sin que tus materiales se deformen o se desfasen del lugar. ¡Soldadura! ¡Lux-Core! ¡Proceso de soldadura FCAW! F-C-A-W es... ¡Lux-Core Art Welding! Recuerda, ese es el nombre del proceso. ¡Lux-Core! ¡Lux-Core Art Ni Bas! ¡Lux-Core Artuellement! ... ... ... Gracias.